Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no quererte Yeah Tuto, nadie como Tuto, no hay un sustituto Pese por el orgullo que a mi ama y tiene poco En un rato te busco, hoy está corrupto Yeah No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Sejam bienvenidos al canal Reggae do Piauí Cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no quererte Yeah Tuto, nadie como Tuto, no hay un sustituto Pese por el orgullo que a mi ama y tiene poco En un rato te busco, hoy está corrupto Yeah No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como Tuto No hay nadie como Tuto Cómo hacer para no tenerte Cómo hacer para no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer para no quererte Yeah Tuto, nadie como Tuto, no hay un sustituto Pese por el orgullo que a mi ama y tiene poco Cómo hacer para no tenerte ¡Suscríbete al canal!